Este es el cruce de la avenida Colonial con la avenida Fossett. Justamente nos encontramos en el puente Colonial. Y desde aquí podemos visualizar en la avenida Colonial uno de los paraderos que complica el tránsito en esta avenida. Si bien encontramos un letrero que indica que ese es un paradero formal, lo que sucede es que muchas de las combis se quedan varios minutos para recoger a los pasajeros como observamos. Ellos lo que deberían hacer es solamente subir a los pasajeros y continuar el camino. Sin embargo, como se observa, se quedan largos minutos en este lugar, construyendo uno de los carriles. Además, también de los colectivos que pasan por esta avenida, que como puedes ver, se colocan uno detrás de otro, subiendo a los pasajeros y en cualquier dirección. Lo que muchas veces ha ocasionado accidentes en este punto. La negligencia también es de las personas que toman el taxi o el colectivo o la combi en cualquier punto de esta avenida. El apuro los hace incluso cruzar en medio de la pista también, arriesgando subidas. Puedes observar entonces cómo las combis obstruyen el paso de los otros buses de transporte público. La cantidad de gente a esta hora de la mañana también genera este caos, ya que son las mismas personas las que toman o paran el carro en cualquier lugar. También al cruzar lo hacen entre los carros y esto genera todo este caos entre la avenida Colonial con un fósil. Este problema ya lleva varios años y hasta el momento no hay autoridad que haga nada para ordenar el tránsito en este lugar. Además, de este lado también hay vecinos en esta urbanización que se han quejado por la falta de seguridad en este punto. Son varios años los que llevan exigiendo más vigilancia en este lugar, sobre todo al bajar el puente Colonial, debido a que por la noche el alumbrado es poco en este lugar. Y pues los ladrones aprovechan para asaltar a las personas que llegan desde sus trabajos o hacen diferentes conexiones justamente en la altura de la Colonial con Fósil.